Hoy, a traerles un recuerdo de Italia, que me gusta una canción italiana, si no se opone, a caperra. Y es así. Y de la madre cuanta pelo, espiga tanto sentimento, come tu alma que tiene mento. Que ha tratado de insular, e tú dices par tu adió, tan lontano das tu cuore, desta terra del amore, tiene mi ocorre en un turnar. Y de la madre cuanta pelo, espiga tanto sentimento, si no se opone, a caperra. Gracias.